¡Ey, amigo! ¡Ey, qué pasa! Que aquí estamos otra vez. Te quiero preguntar una cosa. Yo también te quiero. Tú lo sabes. ¡Ah! ¡Mierda! Me ha descubierto. No, no. Que te quería preguntar sobre una serie. A ver, pregúntame cosas. Series, venga. La que pone... La que está justo aquí. ¡Ah! No había visto. ¡Oh! Bueno, aquí hay que... Hay temilla. Porque esta serie yo siempre la he visto ahí de fondo, pero me ha dado consigo entrar. Pues eso mismo. Estábamos en el mismo punto. Pero, bueno, resulta que hace unas semanas decidí darle una vuelta por Prime Videos. Por el Castle. Me di una vuelta. Me di una vuelta. Dije, va, voy a ver qué hay. Esto podría ser otro tema que hablemos un día. Un poco hacer una vista de pájaro, de lo que hay ahí en Amazon Prime. Podría estar bien. Porque siempre se habla de Netflix y Amazon se deja de lado. Yo tengo un par de cosas que opinas sobre eso, pero en otro momento. Total. Que dije, va, me lanzo al Man in the High Castle. Ok. Y, bueno, a ver, más o menos la temática, creo que más o menos si alguien ha oído hablar de la serie, que de hecho creo que es una novela. Está inspirada en una novela. Sí. Sí o sí. Sí. Básicamente es que los los nazis, bueno, nazis y japoneses han ganado la Segunda Guerra Mundial. Y está ambientado en lo americano. Estados Unidos está dividido en dos partes. La costa oeste es japonesa y la costa este es nazi. Vale. Vale. Tremendo. O sea, este plantamiento te pone a la cabeza y eso te pone un poco calentito ya. Hay material para hacer algo muy, muy pepino. Muy, muy pepino. Pues sí. Primer capítulo veo, bueno, lo que vi es que, bueno, se nota que se dejaron la pasta ahí. O sea, despliegue de medios y, bueno, sobre todo, pues, cosas que te llamen la atención. Nueva York ahí con banderas nazis la gente típico urbanización americana de casitas con su jardinito, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que los vecinos, hey, Joe, ¿qué tal? Pues ahora es en plan, hey, Joe, sit high. Sí, sí, sí. Muy bien. Que te deja, te queda ahí, se te queda un ojo. Te equivoco. La cabeza te peta. Pero, ¿y las banderas están ahí, sabes, esas casas tienen todas banderas americanas? Claro, y la parte de las estrellitas de los estados, ¿no? Sí. La estrellita es un estado. Está, pues, la cruz nazi. Ah, vale. O sea, la han adaptado y ahora es la bandera americana pero con el cruz camada ahí. Interesante. Vale, vale. Sí, sí, sí. Vale. Y, bueno, pues es un poco el primer capítulo, ¿no? Te presenta personajes, tal, que de hecho sale el que a mí más me suena, sale algún secundario que ya hemos visto en otras ocasiones pero tampoco sabría decir dónde. Pero el que sí que es famosete es un general, bueno, no es general, pero bueno, vamos a decir el general, un general nazi americano. Vale. ¿Qué es el de los pilares de la Tierra? La serie de pilares de la Tierra. Sí. El que tiene como un ojo así medio cerrado un poco. Sí, que ve ese cual es que el... Ay, es como Dominic algo. Dominic? No sé, pero sí, sí, es el, bueno, el que hacía de Jack, Jack Builder, ¿se llamaba? Hacía de... Sí, sí, la Rota. Y salía también, también sale en Dark City, en... Sí, o sea, ese tipo de actor que lo conoces pero nunca sabes cómo se llama porque... Nunca sabes cómo se llama y también te voy a decir una cosa. También te voy a decir una cosa. Digo una cosa. A mí ese hombre que no tengo nada cuando encuentro su actuación, siempre que lo he visto bueno, ha parecido correcto, no... Nada que decir. Pero sí que es verdad que creo que sale en producciones de presupuesto no bajo pero... Suele ser... Que roza la serie B. Sí. Que no es serie B. Sí, totalmente. Pero que está por ahí, ¿eh? Suele ser un señal de mal augurio cuando lo ves en alguna peli o serie. Es como, está este hombre Uy... A ver... Siempre... Creo que nunca llega a la excelencia. ¿Sabes? O sea, nunca... Este tío nunca va a estar en Breaking Bad o The Wire. Es como... No puede ser. Si está este hombre... A ver, ya te digo, creo que lo mejor que ha hecho es Dark City, la peli. Creo. No sé, ahora quizás están en otras. Pero al menos que esté así más de principal... Va a estar bien, pero tampoco tanto. Bueno, no sé. A ver, aquí está de bastante principal porque hay varios... Hay varios personajes que no se podía decir que hay un... Bueno, sí, quizás hay una chica que es la protagonista, pero bueno, que él... Es muy importante. Vale, vale. Y bueno, pues esto es el primer capítulo, ¿no? Que muy bien, tal... Pero luego lo que noto es recorte de gastos. Ya. Y el tema este de... Bueno, de que los nazis han ganado y la guerra y tal, queda en un plano un poco secundario que podría ser de fondo otra historia en otro momento y que todo tuviese un poco de sentido. se centran mucho en esta historia que es una historia de la resistencia, que hay unas pelis o unas cintas de estas de cine antiguo, las bobinas esas. Sí, sí. Que, bueno, no digo nada tampoco, pero sería spoiler, pero bueno, como que los dos bandos quieren encontrar esas cintas porque tienen algo. Tienen algo. Vale, vale. Y lo que... Tienen esas cintas, pero en el momento que se ve una de ellas, lo que lleva, que es muy al principio, el segundo capítulo, el tercer capítulo, yo cuando lo vi dije, vale, que esto puede ser la vida. Esto puede ser la vida. Y luego, al final de la primera temporada, se descubre que lo que... por donde quieren ir es en otra dirección que, a mi manera de entender, se ha explorado 500 veces o 1.500 en Hollywood. O sea, no te aporta nada nuevo y lo que parece que sea ahí súper revolucionario, en verdad, es una caquita, ¿no? En realidad, a ver, no voy a decir caquita, pero que, bueno... Está visto. Ya lo he visto esto. Ya, ya, ya. Y, bueno, más allá de esto, también veo, por ejemplo, a los japoneses los pintan más humanos y a los alemanes todos hijos de puta nazis. Ah, vale, vale. Claro, dices, a los japoneses más humanos y yo, pero más humanos, ¿de qué? No, claro. Que la realidad... Los dos regímenes fascistas. Vale, vale, vale. Sí, claro. Japoneses más humanos. O sea, me gusta porque... Porque en realidad, bueno, en verdad, uf, si empiezo a hablar de ellos, madre mía, qué asco. Vale, vale, o sea, que ponen a los japoneses más como normal, ¿no? Como que supongo que hay un poco de todo y los alemanes todos malos, todos... Bueno, menos uno y que tampoco queda muy claro, sí, hay uno que se salva, pero no me acaba de gustar eso, ¿sabes? Que es como muy... Muy que sería lo normal, ¿sabes? En plan, bueno, pues... Lo fácil. Sí, los alemanes, todos malos. Bueno, pues... Yo qué sé. Yo qué sé. Sí, no, no, claro, es que yo, bueno, no sé, a ver si me... Si dices que esto se ve un poco, pero yo creo que lo que hubiera estado guay de esta serie es, dentro de lo que cabe, dentro de los límites, decir, hombre, pues mira, de esta historia que es en teoría súper loca y qué asco de sociedad, decir, hombre, pues mira, si nos miramos a nosotros mismos o si hacemos como un reflejo de lo que está pasando ahora, hay cosas que no serían tan diferentes, ¿sabes? Obviamente, no muy bestias, pero, ¿sabes? O sea, hacer un poco de paralelismo de decir, hombre, pues mira, no estamos tan diferentes de la serie, algo así. Yo creo que ese sería el punto y no lo es, ya te digo, a estas alturas de estoy a la mitad de la segunda temporada, no es así, no es así. Y yo creo que hubiese sido interesante enfocarlo así, ¿sabes? De que en plan, no, sí, qué malos, qué malos, que desde luego, o sea, hay cosas que son innegables, pero que no estamos, no vivimos en el mundo Disney ahora mismo tampoco. No, no, bueno, porque se hace en el mundo Disney un poco, pero no estamos en el mundo. Sí, 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 he usado realmente lo único que no podía haber usado. Pero sí, sí, que no estamos en el mundo de la piruleta calle alegría. Entonces, nada, y ya, para acabar, para acabar, yo la estoy, la verdad es que la estoy continuando viendo, pero no creo que sea una, algo que haya que ver. ¿No crees? No, no lo creo. Vale. Sin herida. Desgraciadamente, el hombre este que sale, que no sabemos cómo se llama, hace prever lo que realmente ocurre, que es un telefilm, es un telefilm. Es un telefilm. Es un telefilm. Es un telefilm. Voy a buscar, hombre, voy a buscar el nombre de este señor, porque ya que al menos lo... La segunda temporada parece que se gastan un poquito más el dinero, pero... Claro, pero este es el problema de muchas series, que en el primer capítulo... No, mira, Rufus Sewell, supongo que se llama, o Sewell, Sewell, Rufus Sewell. Vale, pues el señor Rufus. El señor Rufus, que ahora os digo, entre otras cosas, ha hecho... Mira, ha estado en muchas series, pero muy secundarias, o sea, de secundario. Y entonces... También hizo una película que tuvo cierto éxito, que era una así en Venecia... Bueno. Bueno, ¿sabes a quién me recuerda a mí este tío? Es como si fuera el hijo del... Hostia, mierda, tampoco me he salido el nombre. El de American Gods, el que hace de tío... ¡Aaah! ¿Es que se parecen? Se parecen mucho, voy a buscar también. Esa es buena. Esa es buena. Sí, sí, sí. A mí me recuerda. Es su hijo, sí, es su hijo. Es como si fuera su hijo. Ahora os digo el nombre de este señor. Míralo, lo veo luego. Ian McShane, hombre. Ian McShane, sí. Que también salía en Pilares de la Tierra, por cierto. Esto es demasiada casualidad, tío. Esto es una señal. Esto... Aquí hay algo. Son parentescos, seguro. Hay que ir a algo. Hay algo, hay algo. Pues nada, total, que a ver... para verlo y tal. Bueno, pero que no te va a cambiar la vida, ¿eh? Ya te lo digo. Vale, vale. Bueno, pues está bien saberlo, está bien saberlo. Entonces ya voy a hacer un debate interno, una reintrospección y decir, a ver qué hago, si la veo o no. Ya está. Pasa bien, tiene su intriga, qué decir. ¿Hay quien Frankers? ¿Te engancha o no te engancha? Sí, te engancha, te engancha. Ah, bueno, está bien. Sí, sí, te va enganchando. Lo que ya te digo, es muy estructura telefilm, con los mismos... Se van repitiendo mucho los mismos escenarios, la habitación de tal, el piso de no sé quién. Claro, que esto es lo que te quería decir, lo que te estaba diciendo, que claro, el primer capítulo, ponen toda la carne en el asador, en plan, mira, mira, qué guapo, mira lo que hacemos, y luego ya se me vale, el presupuesto nos lo hemos gastado casi todo ahí, hay que bajar, y entonces... Claro. Claro, lo hacen para que te enganche y te digas, qué guapo, y luego los siguientes capítulos... Ya te digo, quizás la novela es diferente, pero le falta, no diría una vuelta, con media vuelta ya tendría todo mucho más... Pues luego en el centro, Centroamérica, hay como así una franja, que es zona neutral, y ahí es como tierra de nadie, que no hay ley ni nada, toda la gente, pues por ejemplo, judíos, africanos, razas que matarían, serían ejecutados, se van allí, a vivir para que no los maten, pero no se acaba de explotar, sabes, queda ahí de fondo, y... Ya, ya, ya. No te acabas de contextualizar ahí, guay. Un poco de desperdicio, oportunidad desaprovechada, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, no hay que olvidar que esto fue estandarte de Amazon Prime, bueno, es que ¿cómo se llama el...? No, Prime Videos, ¿no? Prime Videos. Sí. Sí, sí, sí. Sí, fue el buque insignia. Pero, que no, que les falta, ¿eh? Pues nada, hombre, pues no... no creo que la vea. No sé, a lo mejor me veo el primer capítulo y... Bueno, para ver el primer capítulo está bien. Sí, entonces veo... Y te quedas ahí con los detalles estos, que dices... Hostia, qué fuerte. Pero, bueno. Bueno, y ya bucearemos, ya bucearemos en Prime Videos, a ver qué nos ofrecen. Sí, sí, yo estoy yendo por ahí ahora un poco, porque bueno, al final nos fijamos siempre en Netflix HBO, y... Y bueno, a ver, quieren poner pasta, pero... Hombre, son ellos los que han comprado los derechos del Señor de los Anillos, ¿no? Sí, a ver qué hacen. O sea, que tienen que hacer algo potente para que no... para que la gente no se les tire encima, porque si hacen una cosa cutre... Y no sé yo. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues ya iremos viendo, pues... nada, me voy a ver a los amigos japoneses, que son personas también. Venga, que también lo son. ¡Ja, ja, ja!